Diversos estudios indican que los hábitos de lectura entre niños y jóvenes han descendido en el último año. Por eso, McDonald's quiere fomentar la lectura infantil entre los más jóvenes como un momento de ocio y diversión. Somos muy conscientes de la bajada de lectura entre el público infantil y creemos como marca, que está muy involucrado con las familias que nos visitan día tras día, es una excelente oportunidad para volver a fomentar la lectura con este público que nos visita en cada día. En ese sentido, ha firmado un acuerdo con la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil durante un acto celebrado en el Instituto Cervantes de Madrid. A través del programa Happy Readers, McDonald's ofrece la posibilidad de elegir un libro o un juguete con cada menú infantil. Supone llegar a unos ámbitos en los que habitualmente la literatura infantil y juvenil no está presente y que haya la posibilidad de un libro o un juguete para nosotros nos parece absolutamente importante e importantísimo porque será un fomento no solo del libro sino también de la lectura. Para ello, la compañía de restauración ha colaborado con Cressida Cowell, la conocida autora de Cómo entrenar a tu dragón, creando una colección exclusiva para McDonald's formada por 12 libros. Desde McDonald's esperan poner en circulación más de 1.300.000 libros en 2019 en los más de 500 restaurantes que tienen en toda España, lo que supone un paso adelante en el fomento de la lectura infantil. En febrero ya hemos distribuido más de 100.000 libros. Yo creo que es un buen señal que significa que la gente tiene ganas de volver a leer y tenemos que animar a los niños y sus padres a hacerlo en conjunto. Y es que leer fomenta la creatividad y contribuye a que los niños y las niñas se enfrenten al futuro con actitud más abierta y tolerante.